Tengo el corazón y anclado en el pasado Borracho de farándula, colgado de un aplauso Tengo algún amigo, tengo una guitarra Tengo dos manos torpes y un ordenador prestado Tengo poca pasta y deudas con el banco Tengo un corazón enfermo, defectos secundarios Y un amante inteligente me olvidará en verano Y a mis padres a los calles, tengo a mis hermanos Tengo alguna idea, tengo la necesidad Tengo páginas en blanco, tengo la oportunidad Y tengo poco tiempo y mal organizado Y una agenda donde escribo mis efectos secundarios Y un pellizco en el corazón, la piel de gallina Cuando empieza la función, aún me tiemblan las rodillas Pongo el grito en el cielo y en mi vecindario Ya se saben de memoria, mis efectos secundarios Mis efectos secundarios Mis efectos secundarios Medicinas para la garganta, perdona tienes tabaco Ya se saben me estoy quitando, solo me meto de vez en cuando Tengo un chupeto y un beso en la rejilla Y escondida en un cajo, la foto de una amiga Y tengo por si acaso, zumo en la nevera La vanguardia de los domingos para mirar las ofertas De gente enferma De efectos secundarios Como yo De gente trastornada De efectos secundarios Y un pellizco en el corazón, la piel de gallina Cuando empieza la función, aún me tiemblan las rodillas Pongo el grito en el cielo y en mi vecindario Ya se saben de memoria, mis efectos secundarios Mis efectos secundarios Música Música Música